Alba Alba Y no es para que llore Sé que nada pasará Si mañana no me ves Tengo que asimilar Que por este soñador Ya no tienes interés Nunca fui tu prioridad Ni tu centro de atención Tengo que asimilar Que si estuve ya no estoy Dentro de tu corazón Me haré pasar Por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y vuelve a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Con madurez Me voy a retirar Y por primera vez Provejo no llorar Y voy a ser reír Para que pase desapercibida Mi tristeza Que le digo a la ciudad Por tu desaparición Tengo que asimilar Que si estuve ya no estoy Dentro de tu corazón Me haré pasar Me haré pasar En un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y vuelve a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Mi tristeza Mi tristeza Por un hombre normal Y por primera vez Me voy a retirar Prometo no llorar Y vuelve a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Y vuelve a ser Ahí está